Pa' cuando harían solos esos muchachos Ahí en mi barrio cerquita de donde vivo Tengo una vecina que es muy buena persona Y el comentario de todo el vecindario Allá en todo mi barrio Es que a esa señora le dicen mi mamadora Mi mamadora, mi mamadora A esa señora le dicen mi mamadora Mi mamadora, mi mamadora A esa señora le dicen mi mamadora Cuando ella va por la calle bien campante Toda la gente le dicen mi mamadora Mi mamadora, mi mamadora Y toda la gente le dicen mi mamadora Mi mamadora, mi mamadora Y toda la gente le dicen mi mamadora Esto es para que lo bailen Y lo gocen en este diciembre Cuando ella vuelve de regreso a la casita Toda la gente le dicen mamadorita Mamadorita, mamadorita Y toda la gente le dicen mamadorita Y toda la gente le dicen mamadorita Y los mecánicos le dicen mamadora Mi mamadora, mi mamadora Los albañiles le dicen mamadorita Y los albañiles le dicen mamadorita Como estas de bonita mi linda mamadorita Mamadorita, mamadorita Como estas de bonita mi linda mamadorita Por todo el mundo le dicen mamacita Como estas de bonita mi linda mamadorita Mamadorita, mamadorita Como estas de bonita mi linda mamadorita Mamadorita, mamadorita, mamadorita Mamadorita, mamadorita, mamadorita Gracias.